Buenos días, familia nicaragüense, nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 26 de abril, 10 de la mañana. Al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19, dos delicados pero estables, uno estable, atendido y Dios mediante en vías de recuperación. Detallamos, una persona varón de 64 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra delicado pero estable, un señor de 57 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra delicado pero estable, un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado que se encuentra estable, atendido y en vías de recuperación. El día de ayer teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el periodo reglamentario cuatro personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 11 personas a las que se suman hoy cuatro más. Para un total, esta mañana, de 15 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.